Este domingo, Ignacio Naya culminó su travesía bienvenido a Tijuana, en la que recorrió en bicicleta de Estados Unidos, partiendo desde Nueva York, al llegar al faro de playas de Tijuana, donde fue recibido por un gran número de personas que lo esperaban con abrazos, corras y felicitaciones. Gracias por ver el video.